¿Cuál es la verdad que siempre perder duele? También nos da cierta tranquilidad de ver que el equipo ha ido mejorando, de cómo empezamos, es cierto que se perdió, pero el equipo mejoró mucho en la forma de jugar, tuvimos mayor llegada, propusimos el partido, entonces creo que si seguimos así vamos a tener muchos resultados positivos que negativos. Son cosas que estamos trabajando a la hora de definir, nos ha faltado cierta calma, a lo mejor de repente con ese afán de querer marcar más goles, no estamos yo creo que presionando, pero lo estamos trabajando y yo creo que el siguiente partido el equipo va a mostrar mucha contundencia porque nos dolió perder más cuando no lo merecíamos, el equipo está convencido que ese es el camino de la forma de jugar, tanto de local como de visita para ser un equipo protagonista. Yo creo que deberíamos tener más, sí, sí es cierto que deberíamos tener más, también estoy consciente de que es un proyecto nuevo y poco a poco vamos a ir entendiendo más el sistema de profesor, que yo de cómo empezamos el primer partido a cómo terminamos este de Nesa, yo he visto mejoría, he visto mucha mejoría y obvio nos falta trabajar muchas cosas todavía en la definición, pero yo estoy seguro que sí vamos a mejorar mucho.